de aquel lado andan los venados, ya los viste? si andan bueno amigos vean que lujo vean, tiene sus butacas o asientos este kiosco es muy antiguo la hacienda fue del general Marcelino García aquel que ordenó la matanza del 68 en este lugar obviamente tenía incluso hasta su zoológico y 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 les comento amigos esta esta hacienda fue del general marcelino garcía aquel que ordenó la matanza del 68 en este lugar obviamente tenía incluso hasta su zoológico este vean esta muy bonita muy chida vean esta vamos a subir para la parte de arriba estamos tres a las mas amigas que tal les esta gustando amigos dejenlo en los comentarios en su like su comentario para mandarles saludos vean esta increíble bueno amigos pues continuamos con esta exploración acompáñenos a recorrerla por completo y 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